Hola, soy Vero Díaz y estoy aquí para contarles unas anécdotas muy divertidas que pasan pre, durante y post Fashion Week, así que vamos a verlas. Ay, si yo les contara todo lo que viví en esta colección. Tuvimos que empezar a confeccionarla 15 días antes de la prueba de modelos, ya que los textiles se tardaron años en llegar y no llegaban. Y ya que llegaron, pues obviamente 15 días antes teníamos que correr, correr para confeccionar 32 salidas. Vivía angustiada porque no tenía una colección como tal concreta, ¿no? O sea, tenía partes, tenía blusas, pantalones, faldas, pero no tenía el look completo, ¿no? Y vivía angustiadísima. Me acuerdo perfectamente que fue una colección que estaba llena de botones. Entonces ahí me vi a Samia a las 6 de la mañana yéndome al aeropuerto porque la prueba de modelos era temprano. Iba cosiendo los botones en el coche. Pues no me había dado el tiempo ni de pegarlos, ¿no? Pero ya que llegamos a la prueba de modelos, el nervio lo tenía hasta acá. Hasta acá. Y pues la cosa salió bien. También salió que hasta sacamos nuestra botellita de vino y nos tomamos nuestros traguitos. Y no les quiero ni contar cómo terminó la situación. Son recuerdos que se quedan en el corazón. Ay, si les contara de esta colección, la verdad es que fue una colección muy padre. Fue una colección sumamente arriesgada para mí. Fue una colección inspirada en el cubismo. Todo era a base de colores muy vibrantes, figuras muy geométricas. Bueno, primero que nada hicimos una colaboración con Perugia. Nosotros diseñamos los zapatos, ellos los confeccionaron. Esta alianza la hicimos un mes antes de Fashion Week. Pues obviamente los zapatos llegaron un día antes de la pasarela. Había un backstage muy, muy grande. Y primero estabas en una área con tus vestidos y tus cosas. Y luego una vez que ya te iba a tocar pasarela, o ya estaba una pasarela antes que tú, te pasaban a otra área con todos tus productos, con todas tus cosas, para que ya pudiera empezar tu show, ¿no? Yo creo que en el transcurso de llevar los zapatos de un espacio a otro, yo no sé qué pasó, pero todavía lo habíamos acomodado. Dices que nosotros muy bien modelo por modelo, eran 40 pares de zapatos. Teníamos como 33 modelos, ¿no? Estábamos bien de zapatos. ¿Quién sabe qué pasó? Que de repente, en pleno show, las modelos ya en pasarela circulando, y la modelo no tiene zapatos. ¿Y mi zapato? Y ahí me veías a mí corriendo por todos lados. Y me acuerdo que estaba embarazadísima de seis meses. Y bueno, se me olvidó que estaba embarazada, se me olvidó. Me agachaba, me paraba. O sea, corría de un lado a otro. Me acuerdo, Iván Nusa, que es el coordinador de pasarelas. Bueno, estaba. Yo lo veía corriendo igual como loco y tratando de ayudarme a resolver, porque pues no parecían los zapatos. ¿Quién sabe qué pasó? Pero para terminarla de amolar, una modelo se le cae pleno zapato en pasarela. Y yo, bueno, viéndolo en la pantalla, o sea, y diciendo... ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! Pensando, no, 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 no. O sea, qué vergüenza, se quedó el zapato en pasarela. Total fail. Un desastre increíble, divertido, pero un desastre. Pero salió bien. Al final salió todo muy bien. Fue una pasarela que la verdad tuvo muy buenas críticas y fue muy aplaudida y pues de eso me hace muy feliz. ¿Qué les puedo decir? No siempre todo es color de rosa y hay que aceptar cuando las cosas te salen normal. Fatal. La colección fue muy buena, la verdad. Bueno, en lo personal, les puedo decir que fue una muy buena colección. Era una colección muy completa, muy variada. Pero lo que me pasó fue que previamente a esta pasarela pues no me pude presentar porque di a luz. Entonces yo venía con toda esa adrenalina y esas ganas de hacer un macro show. Se me salió de las manos. Y en vez de un show fue ¡Oh, oh, God! Un show. O sea, ¡Oh, God! Y pues queríamos hacer un show introductivo donde tocaran unos instrumentos mayas. Yo contrato un equipo que traemos de Yucatán a México para abrir la pasarela. Y nos hicieron una práctica en Yucatán más. No fue una gran práctica y como que nos presentaron todo un proyecto muy bien. Pero cuando llegó el show, o sea, para empezar, llegaron tarde. O sea, no pudimos ensayar. Y yo me acuerdo perfecto que Pau, mi PR me está y dice, pero no lo saques, no lo saques, no lo saques. Pero cancélalo. Y yo, pobres, ya no lo voy a cancelar. Estaba muy nerviosa, la verdad. Y de repente, Dios mío, el señor se proyecta y empieza a caminar por toda la pasarela y a hacer movimientos extraños. Y se estrangulaba. Yo solo me veía en a mí en backstage con un estrés y yo decía, lo único que podía decir es que estoy avalado mal. Porque obviamente, la primera impresión es la más importante en todo esto. Y por supuesto, mi primera impresión fue un llamado a quien sé, que Dios maya que iba a bajar de quien sabe dónde iba a venir a atacar a todo el mundo. Toda la gente estaba súper estresada. O sea, fatal. La pasarela salió bien. La ropa estaba increíble. La música estaba súper padre. Definitivamente nos mató el show un poquito. Son cosas que salen que te sirven para aprender y para darte cuenta que siempre hay que tener un plan B. Independientemente, todo salió bastante bien. Bueno, ni tanto. Pero bueno. Estoy, la verdad, muy orgullosa de esa colección. Después de Shell, todo salió muy bien. La verdad es que Verodias es una marca con un ID muy romántico, muy femenino. Queremos transmitir cosas bonitas, cosas positivas, amor, ¿no? Y yo quería transmitir eso en esta colección y hacer a un lado lo que había pasado en la edición pasada de Fashion Week. En esta edición decidimos colaborar con un stylist que se llama Dino Portillo, que es totalmente por lo opuesto a lo que yo soy. Yo soy, como les comenté, muy romántica, muy femenina, muy clásica. Él es totalmente súper ecléctico, súper diferente, súper locochón, ¿no? Logramos que la colección tuviera toda esa parte romántica para el mismo tiempo que tuviera esas uñas súper locochonas y ese maquillaje súper diferente que hacía un mix muy, muy padre, ¿no? Y transmitía cosas muy padres en pasarela. Ay, no saben todo lo que me sucedió en backstage. Decidimos por primera vez hacer nuestras propias sevillas con logo BD de Verodias en madera, así en pleno show, la pasarela y las modelos ya caminando y nosotros corriendo, vistiéndolas, poniendo los cinturones con muchísimo cuidado porque ya nos había pasado que en Mérida se nos había roto una hebilla y de repente solo oigo un clac y de repente otro clac y yo. Se nos rompen tres hebillas en pleno backstage a unos segundos de salir los looks a pasarela y nosotros... ¿Qué? Quiero aclarar que eran prototipos, no estaban listos aún. Me hacía perfecto que nos moríamos de la risa porque aparte escondíamos las hebillas porque nos daba vergüenza que nos pidieran que se nos rompieron las hebillas. Bueno, no, 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 ¿tú dónde salte? Estuvo muy divertido, la verdad. Ese backstage me divertió un montón. O sea, andaba yo bailando, con una sonrisa oreja-oreja, súper contenta porque todo había salido muy bien y la vibra que habíamos transmitido era súper positiva y eso es lo que buscamos siempre, transmitir cosas positivas. ¡Suscríbete al canal!